Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral que tú pides Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Sangras por dentro Todo es cuento, todo es vil En un corzo a contramano Un grupi trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz